El dios de los escribas me ha concedido el don de conocer su arte. He sido iniciado en los secretos de la escritura. Puedo leer incluso las intrincadas tablillas en sumerio... ...y conozco las enigmáticas palabras talladas en la piedra... ...de los tiempos anteriores al diluvio. En el año 86 puse un bar y una cafetería. Pero la gente empezó allí a pedirme comidas típicas... ...gachas migas, gazpachos, paellas, arroces... ...y los inspectores de turismo vinieron y me obligaron... ...me dieron 15 días para que me hiciera el restaurante. Tuve que ir a Murcia haciendo el restaurante. Fíjate qué cosa. Decidí, puesto que estábamos aquí en un pueblo aislado... ...confeccionar para mi restaurante una carta... ...que no estuviera en su plato... ...en ninguno de los restaurantes de Murcia... ...intentando innovar siempre... ...y hacer que la gente tuviera que venir a Rigote... ...prácticamente por obligación... ...porque lo que yo tenía aquí... ...no lo iban a encontrar en muchos kilómetros de la redonda... ...y así fue como empecé con la caza mayor y menor... ...con los grandes asados, con las grandes carnes. El vino trae la felicidad. Tu alma, tus espíritus se abren a otras cosas... ...que antes del vino estaban cerradas... ...guisos, carne, asados... ...estamos en la región ideal... ...la Monastería... ...como si la uva Monastería se criara... ...junto con los platos en mi cocina. Si algo destaca Casa Rojo... ...es por su capacidad de innovar, de crear... ...de sorprender... ...se devanan los sesos por la noche... ...no sé si duermen o no... ...intentando estar siempre en la cresta de la ola... ...en cuanto a innovación, creatividad y buen hacer... ...la elaboración con sentido, con criterio... ...la mentalidad y la filosofía de los propietarios... ...José Luis y Laura, que me encantan... ...muy llana, muy casada también con el territorio... ...que defienden lo que da la tierra... ...que le prestan mucha atención al trabajo en el campo... ...esto es muy importante para nosotros... ...ser fieles al paisaje, ser fieles al entorno... ...y utilizar productos de la cercanía. Hemos sido aficionados siempre de lo que yo llamo... ...la arqueología gastronómica... ...es decir, rescatar cosas que ya estaban perdidas... ...la resucitación de lo que ya estaba prácticamente muerto... ...hemos sacado recetas sefardíes... ...recetas romanas, recetas íberas... ...pero la más antigua de todas... ...es la famosa albóndiga de Asurbanipal... ...porque esta receta se encontró en Nínive... ...en la biblioteca de Nínive... ...que fue la biblioteca que creó el rey Asurbanipal... ...está cocinada en una salsa... ...que se compone de zumo fresco de granada... ...y nueces trituradas tostadas... ...carne de ternera y vacilandro... ...menta, pasas, clavo y pimienta... ...es decir, mezcla todos los sabores... ...el plato que seguramente la gente más nos solicita en el restaurante... ...y que no podemos quitar de la carta... ...porque la gente nos lo sigue pidiendo. ...no nos mueve el dinero... ...si nos moviera el dinero no estaríamos en ricote... ...nos mueve el vivir a gusto... ...el ser felices y... ...darnos por enterados de que tenemos... ...tenemos una misión que cumplir... ...trasladar a las futuras generaciones... ...los conocimientos que hemos podido adquirir... ...de la gente que nos legó... ...esa historia que hay ahí... ...esa historia que hay detrás... ...que hay que buscar, rebuscar... ...y sacar a flote. ¡Gracias! 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 ...